Música ¡Vámonos! El tiempo nos fue entregando alegrías y tristezas, alegrías y tristezas. El nuevo fue creciendo este amor con nuestra cueca. El tiempo nos fue entregando las hermanas queridas. Van con nosotros, con bandidos de canto y de quebranto, las personas queridas. Van con nosotros, de quebranto sí, nuestros amores, nuestra luna de verdad. Van con nosotros, de quebranto sí, nuestros amores, nuestra luna de verdad. Toda la vida. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.